Música Hoy día, hoy día, un día maravilloso Hoy día, un día especial para nosotros Los católicos, los marianos Para este Chile Que tiene a la Mamita Virgen como reina y soberana de Chile Es la vocación de la Virgen del Carmen Los fuimos viendo, los fuimos viendo Por eso decimos, Mamita Virgen Reina y Madre de Chile Salva a tu pueblo que clama aquí Y hoy día, ¿qué tenemos? Hoy día tenemos ese premio Que viene Jesús y lo levanta Viene Jesús y le dice, Mamita Virgen Ahora te vengo, te levanto Y te vengo a buscar para que compartas conmigo Esa es la asunción La asunción es del Señor Él sube solito por su propio medio Pero asunta, fue asunta al cielo Y aquí, hermano, tenemos esa mamita que subió, que está, que te entiende, que me entiende Que sufrió al lado de su hijo Que estuvo siempre ahí Por lo tanto, el sufrimiento que tuvo como madre, como abuela, como amiga, como padre O sea, tuvo un sufrimiento como familiar Él la va a entender Ella sabe Y digámosle, como en la presentación Mamita Virgen, aquí está Te presento mi familia, mis amigos, te presento mi país Y hoy día ¿Para qué? Para que lo levante Para que se lo presente a Jesús Y como las boas de canal Le diga, ya, hagamos un milagro Apura el milagro Para que se transforme Entonces, hoy día En la advocación Y recordemos, ¿ah? Nunca es tarde Y decir A la mamita Virgen La veneramos Porque han nacido hoy ¿Por qué tan contentos? Ya están adorando a la Virgen No La veneramos La veneramos como la madre del Señor Eso es No discutas ni peleas Como yo te digo siempre Si no hay que decirlo Nosotros la veneramos Estás equivocado, hermanito No la adoramos Porque solo Dios Hay que adorar Mira lo que nos pone Nuestro padre Víctor Manuel Respecto aquí A esta fiesta de la mamita Virgen Y nos dice Cuando nos detenemos Ante una imagen de María O cuando vamos a visitarla A una iglesia Aunque estemos llenos De cargas versadas Sentimos un alivio Mirándola Y contándole nuestras cosas Experimentamos Que ella se hace presente A nuestro lado Nos toma en sus brazos Y nos dice en silencio No tengas miedo Yo te comprendo Porque yo también Sufrí mucho Pero esto terminará bien Y yo estaré a tu lado Para que puedas enfrentarlo todo Y a través de la madre De todos El Espíritu Santo Nos da ese consejo Clarito Hermano Clarito La mamita Virgen Siempre está protegiéndonos Ya lo he contado Pero me viene a la mente A lo mejor Algunos no lo han escuchado Yo Por ahí Cuando decían Hoy la mamita Virgen Cuando está presente Nos ama Hay olores a rosas Flores Yo los miraba Como diciendo Por ahí no me suena Pero el Señor Todas esas incredulidades mía Me las hace pasar Para decirme Si ni creen No seas incrédula Ya Y una vez Íbamos Desde noche A las doce De la noche En la Alameda Ahí caminando Después de una vigilia Que habíamos estado Y nos fuimos Éramos cuatro Nos fuimos caminando Porque nos dijimos Bueno Las cuatro No teníamos problema Y se nos olvidó Que ahí en Camin Como es Siempre se juntaban Estas personas Que se dedicaban A esa hora A robar Y que estaban ahí Y todo el mundo Sabía que no había Que pasar por ahí Porque nadie se salvaba Y nosotros No nos acordamos Y seguimos caminando Y de repente Yo personalmente Empiezo Hoy ¿Quién se trajo flores Desde allá del altar? ¿Cómo es eso? Un broma No Se manda ni una flor Pero ¿Cómo que no? Si el olor a la rosa Es impresionante Y dijeron Si nosotros lo sentimos Pero estamos acostumbrados Un poquito a la Virgen Usted mala Pero no Dije yo Pero ya Pues saquen las flores No Y me dijeron No te preocupes La mamita virgen Que va con nosotros Yo los miré Dije yo Bueno Paciencia Será la mamita virgen Pero incrédula Y cuando pasamos Eran cuatro cuadras De la Alameda Por Camila Donde yo vivía Y pasamos Por donde estaban Estas gentes Llegamos Y a la cuadra siguiente El olor desapareció Yo hacía así Y no estaba el olor Y me miraban ellas Que sabían Y me decían Ya pues hermana Empieza a creer La mamita virgen Nos ocultó Nos protegió Pasó con nosotros Frente a todo ese grupo Que estaba ahí Ni nos miraron Porque ni nos vieron La protección La protección La protección De la mamita virgen Y yo Tuve que reconocer Y pedir perdón Por mi incredulidad Así que hermano Hermano querido Aquí está Tú Amas a mamita virgen Dile que te ayude Y vas a sentir Que ella te consuela Y mira Preguntamos ¿Quién podrá entrar A ese monte Donde ella está? El que procede Con rectitud Ese Veíamos el otro día Que también Es que es sincero En su interior Que no calumnia Con su boca Y no hace daño A sus prójimos Así que Palabra de Dios Aquí dice eso No estoy inventando Que no hace daño A sus prójimos Con el pelable Con la mentira Así que Digamos Señor Mamita virgen Reina de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Salva a tu pueblo